No, no es posible que le den eso. Mató a dos personas y va a quedar impune todo lo que hizo. Se pasó de carril. Él se pasó de carril, mi tío venía bien. Y va a quedar así, suelto, no puede ser. Mi abuelo es tan destrozado. Y para que él diga sí, acepto. Tres años, imposible. ¿Ustedes le mencionaron este acuerdo cuando lo acordaron? Le mencionaron, sí, estábamos, estábamos, no, mi abuela no puede más. Le dijeron que solamente tres años y nada más. Voy a hablar con ella. ¿Ustedes sabían que venía alcoholizado, que circulaba alcoholizado, Rodríguez? Sí, nos dijeron de las pericias cuando le hicieron que sí, que venía alcoholizado. ¿Y ahora cómo viven este proceso, saber que solamente es una pena condicional? Y mi papá y mi mamá están destrozados. Son personas grandes. Tenía 20 años, mi hermano estudiaba. Era la luz de los ojos de mi mamá y de mi papá. Así que no, están destrozados, ellos no pudieron venir porque mi papá no se quiere levantar de la cama. Está mal, así que estamos destrozados toda la familia. ¿Ustedes hubieran querido que este joven, aunque sea, se disculpara, que tuviera un diálogo con ustedes, lo esperaban? Sí, en ningún momento se comunicó con nosotros. No pidió disculpas, ni perdón, ni nada. Así que está toda la familia destrozada. ¿Están desconformes con esta sentencia? Y sí, estamos desconformes, muy desconformes. ¿Cómo era tu hermano? Y él lo ayudaba a mi papá y a mi mamá. Él se levantaba y lo llevaba a mi papá a cobrar. Ahora lo ayudaba mucho a mis viejos. Así que han destrozado los dos. Mi mamá no tiene consuelo. Y no sé, no tengo más palabras que decirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!